Tuvimos una reunión acá en Naciones Unidas con todos los representantes del grupo CELAC, o sea, de Latinoamérica y del Caribe, para seguir debatiendo el tema de la reestructuración de deudas soberanas, la resolución que propuso el G77 más China a pedido de la República Argentina, que fue aprobada en septiembre y en el cual ahora hay que comenzar a negociar el formato con el cual se va a discutir el fondo de la cuestión que es la reestructuración de deudas soberanas. En ese sentido, aproveché el viaje de regreso del G20, donde por primera vez en la historia del G20, los líderes discutieron el tema de la reestructuración de deudas soberanas y lo incluyeron en su documento final. O sea, tomando esa oportunidad, el G20 vine aquí a Naciones Unidas, mantuve la reunión con el CELAC, donde tenemos completo y total, absoluto apoyo de todos sus miembros. Hice referencia a lo que ocurrió en el G20, a este hecho histórico de haber hablado sobre la necesidad de reestructurar las deudas soberanas, de poner algún marco en el cual se pueda trabajar este tema, resolverlo. Hablé de los fondos buitres, también comenté cómo la palabra fondos buitres ha comenzado a ser usada por más y más líderes de los G20. Y luego esta reunión con CELAC, voy a mantener una reunión con el presidente de la Asamblea General, también para hablar sobre el proceso hasta llegar a la aprobación final del marco regulatorio de deuda soberana, del marco legal de deuda soberana. Y ya finalmente mañana voy a participar del Consejo de Seguridad, una reunión sobre terrorismo, y después a la tarde, incluyendo a Buenos Aires.